Diccionario. Arroba diccionario. La socialidad, se refiere a la cualidad o condición de ser social, es decir, a la capacidad de los individuos para interactuar, relacionarse y formar parte de grupos dentro de una comunidad. Este término abarca tanto las interacciones entre personas como las estructuras sociales que facilitan estas conexiones, incluyendo normas, valores y prácticas culturales. La socialidad es fundamental para el desarrollo humano, ya que a través de la interacción social se construyen identidades, se comparten conocimientos y se establecen vínculos afectivos. Además, implica la idea de cooperación y cohesión social, elementos esenciales para el funcionamiento de sociedades organizadas.